Estar compartiendo con ustedes los tipos de estudios, así en forma simple, así como más bien relajada. Por ejemplo, esto es un parámetro de estudios cuantitativo y aparece bien claro en el Randeciampieri y en un texto que recomiendo, que es Metodología de la Investigación Científica, del Dr. José Zubo. Entonces, dentro de la clasificación de los tipos de estudios, que tiene que ver con el diseño, porque en base a los tipos de estudios vamos a elegir un diseño de investigación. Dentro de los estudios cuantitativos tenemos el nivel más bajo, y digo más bajo porque son los estudios exploratorios, porque como dice el nombre, exploratorios, exploran una investigación, un tema de investigación, un objeto de estudio que ha sido poco estudiado. Tengo mis reparos frente a esa clasificación porque con el avance de la ciencia hay pocos temas o pocos objetos estudios que no hayan sido tratados de alguna manera, aunque sea en forma general. Entonces, los estudios exploratorios consisten en eso, en analizar fenómenos sociales o científicos que han sido poco estudiados. Luego tenemos los estudios descriptivos. Y aquí se refieren los estudios descriptivos en metodología cuantitativa, porque en metodología cualitativa los estudios descriptivos tienen más que ver con interpretar, con estudios, con emprestar como las percepciones sociales de las personas, de nuestro objeto de estudio. Entonces, los estudios descriptivos hacen uso de la estadística descriptiva. Y hablo cuando digo estudios descriptivos y que hace uso de la estadística descriptiva, damos respuesta al objetivo de investigación de escribir. Entonces, fíjense cómo está vinculado un tipo o un nivel de estudio, un nivel de estudio descriptivo va a describir. ¿Y describir qué? Puntuaciones estadísticas. Porque lo que se describe es con estadística descriptiva. Yo siempre les comento eso a mi estudiante, que para dar respuesta en forma de metodología cuantitativa, haciendo uso del SPSS, pero el SPSS es la herramienta, describir es hacer uso de estadística descriptiva. Identificar también hace uso de estadística descriptiva. Son casi sinónimos, son verbos infinitivos que se usan en estudios descriptivos. A veces parece como redundante, pero en metodología de la investigación y en estadística también, muchas cosas se están definiendo con el propio nombre, con la propia denominación. Entonces, estudios descriptivos hacen uso de un objetivo específico que es describir. Describir qué cosa, valoraciones sociales, puntuaciones biomédicas, temperatura, fenómenos sociales y de las ciencias ambientales también. Describir el grado de contaminantes en la ciudad de Santiago. Describir el perfil bioquímico de los pacientes tal cosa. Describir las percepciones sociales de profesores sobre la educación en línea. Determinar los niveles de contaminantes en el mar de Santiago, de tal zona. Entonces, fíjense, ya estamos en los estudios descriptivos. ¿Y cómo damos respuesta a esos objetivos descriptivos? Haciendo uso de estadística descriptiva. Tendencia central, moda, media, mediana. Dispersión, desviación estándar, cuociente de variabilidad, rango, mínimos, puntaje mínimo y puntaje máximo. Asimetría. La asimetría tiene que ver con qué tan descuadrado, ¿no? ¿Hacia dónde está el sesgo en las puntuaciones? Si es así, por ejemplo, y está en las unidades máximas de la escala de medición, eso es un sesgo hacia la derecha. Y un sesgo hacia la izquierda, en el rango de medición, significa que están los datos distribuidos en las unidades más bajas. Bueno, esos son términos de estadística descriptiva. Los percentiles, los cuartiles, es ordenar las puntuaciones de menor a mayor, teniendo presente las frecuencias, y crear cuatro grupos donde va a haber un intervalo de medición desde lo más bajo a lo más alto. Entonces, ahí tenemos toda la batería de estadística descriptiva. Luego pasamos los estudios comparativos, bivariados. Hablemos de estudios bivariados. Y aquí entran el concepto de estudios relacionales, estudios correlacionales, y estudio comparativo. Estoy tratando de explicarlo en términos sencillos. Ver los niveles de investigación. Entonces, los estudios relacionales, como dicen nombres, relacionan. Estudios relacionales relacionan. Dentro de ese nivel de relación, puede haber asociación y correlación. Entonces, la correlación da respuesta al objetivo correlacionar. ¿Correlacionar qué? Puntuaciones numéricas o variables ordinales. Depende. Pero esa es la correlación. Ver el vínculo y con qué intensidad están relacionados dos o más variables. Y eso cuando entra ahí el R del Pearson y el R de Spiderman, que en otros videos lo explico. Damos respuesta al objetivo correlacionar. O también yo lo he leído como identificar la relación. Al identificar la relación, estás correlacionando. Identificar la correlación. Correlacionar. Técnica estadística de correlación. Entonces, si parece un poco repetitivo, bueno. Identificar los niveles de investigación. Identificar el tipo de estudio. ¿Cuál es tu tipo de estudio? Porque es excluyente. Y es replicable. Es excluyente porque o está en uno, no puede estar en un nivel y en otro nivel como más arriba, por decirlo así. Lo que sí se van uniendo. Lo que sí se van uniendo, tienen como nombre y apellido. Por ejemplo, están los estudios descriptivos relacionales. Y es excluyente, porque excluye otro nivel más alto que son los estudios, por ejemplo, explicativos. Pero tiene dos componentes más bajos. Por ejemplo, describe las puntuaciones de una variable numérica. Por ejemplo, sí, describe las puntuaciones de una variable numérica. Por ejemplo, la edad. Y relaciona, por ejemplo, dos muestras distintas. La gente del norte y la gente del sur. ¿Qué hacemos? Correlacionamos dos variables, que son las dos variables que van a estar en el título. Estudio relacional entre edad y presión arterial. En estudiante de licenciatura en enfermería de primer año en tal ciudad. Ahí tenemos la relación entre dos variables. Y un objetivo específico podría ser describir el perfil bioquímico de estos estudiantes. Hacemos una especie de descripción de una especie de encuadre epidemiológico. Ahí estamos haciendo uso de estrategias epidemiológicas para describir el perfil bioquímico de estos tipos. Porque primero tenemos que ver cómo están sus niveles en la sangre, de colesterol, de orina, funcionamiento de rayones. Eso es lo primero que sería que hacer para describir un perfil bioquímico en un nivel epidemiológico. Hay que ver, por ejemplo, la prevalencia que tiene sobre la diabetes en esa población. Detectar los niveles de azúcar en la sangre o la técnica que usan los epidemiólogos. Yo soy sociólogos, pero sí es el mismo concepto. También hacen determinar la relación entre edad y presión arterial. Ahí están en un nivel de relación o correlacionar. Determinar la correlación. Y es comparativo. También puede ser comparativo o puede ser un estudio del caso. Pero puede ser comparativo. Entre gente que vive en el norte, gente que vive en el sur. Gente que estudia la carrera de enfermería. Frente a la gente que estudia carrera de nutrición. Significa que hay dos espacios maestrales. Entonces ahí tendríamos un estudio descriptivo, correlacional y con un análisis de correlación. Y además bivariado. Con un nivel de análisis bivariado. Bivariado. Dos variables. Ahí tenemos estudios. Hemos pasado por exploratorio. Descriptivo. Descriptivo-relacional. Descriptivo-correlacional. Y descriptivo-comparativo. Se van mezclando los niveles. Y ahora también pasamos a lo que es los niveles explicativos. Y esto no es nada de fácil. Permítame decirlo, ¿no? Mucha gente en YouTube dice, elige los niveles de tu tesis. Ah, pero como lo elijo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer un nivel en que se explica el impacto de una variable sobre otra? Porque eso lo hacen los estudios explicativos. Ven el efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. Y se hace con regresión lineal, múltiple y otro tipo de regresiones. Cuando hay más variables cualitativas. Pero la regresión es la ecuación de la recta aplicada a la estadística. En un plano cartesiano hay puntuación entre dos variables. Y uno puede detectar el próximo punto. Esa es la ecuación de la recta. Entonces, yo puedo explicar qué nivel de una variable independiente impacta en una variable dependiente. Y eso se mide. Se mide con indicadores estadísticos. Entonces, si uno no tiene... Y esa es mi opinión, ¿no? Estoy hablando desde mi opinión también, ¿no? Porque no solo es lo que dicen los autores, sino la experiencia en investigación que uno ha tenido. Es difícil aprender regresión lineal en poco tiempo. Hay que meterle harta cabeza, harto estudio. Hay que entender algunas cosas matemáticas. Entonces, elegir un estudio explicativo es difícil si uno no tiene formación de estadística. Si les cuesta la estadística y están contra el tiempo, no lo recomiendo. Y luego, el nivel predictivo, que ya para ser una predicción en salud, hay que tener un manejo de describir, relacional, correlacionar y nivel explicativo por regresión lineal múltiple. Viendo los efectos de varios variables. Entonces, créanme que aprender regresión lineal no es sencillo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil si uno no es matemático, ¿no? Yo soy sociólogo, tuve buenas formaciones en estadística. Y me costó aprender y me sigue costando algunos temas, ¿no? Porque hay que meterle harta lectura de manuales. No se trata de mirar la fórmula y saber a dónde se va porque hay muchos supuestos. Hay muchos supuestos que se tienen que cumplir para poder usar esa técnica. Entonces, si no saben regresión o no tienen buena formación en estadística, no elijan un estudio ni explicativo, ni que permita hacer predicciones. Difícil, ¿no? Y además que la tesis tiene que ajustarse con la profesión. Si uno está estudiando enfermería, la formación en bioestadística es hasta cierto punto. Entonces, es difícil pedirle a un tesista que aprenda con regresión. Si no tiene buena formación estadística, porque primero hay que volver a la estadística. Les recomiendo que hagan estudios descriptivo, correlacional y comparativo. Ahí tienen tres niveles que son complementarios. Describir, correlacionar o relacionar y comparar. Este comparativo lo dejo opcional. Si es que hay dos grupos muestralares que son distintos y excluyentes. La gente que vive en el norte no vive en el sur. La gente que estudia en el primer año es distinta a la del segundo año. Entonces, ahí ya podemos hacer comparaciones. O más evidente, la gente de la universidad con la gente de la universidad B. Eso ha sido la mini clase del día de hoy y será hasta la próxima.